Y es que el humor ha cambiado a medida que ha pasado el tiempo de lo que nos reíamos hace 10 años atrás hoy día es impensado y como existe en las redes sociales te funan y todo el mundo cuestiona de que tú te rías de ciertas cosas que antes sí uno tenía permiso y en ese sentido Felipe Vidal, tú no nos vas a hacer un resumen de esta evolución Nosotros acá no venimos a enjuiciar al revés, venimos a divertirnos a pasarlo bien, ¿por qué lo digo? Porque efectivamente en estos tiempos que corren hay una mayor sensibilidad con el humor ¿verdad? El enano, el gangoso, el guatón el flaco, el espirilludo el que usaba anteojos, el que tenía las rodillas para adentro, el que tenía las patas planas en fin, el pronunciado El con varices El con varices exactamente, gracias Claudia Y en la izquierda Gracias Claudia Te lo agradezco La Claudia me conoce las varices Escúchame, es que no me vaya a creer No, paréntesis Se va a empezar a abrir a mis varices La gente se va a enojar Me vas a creer Me vas a creer que me llamó el gedente nada más y nada menos de laboratorio que escuchó hace mucho tiempo atrás que hablamos de tus varices y me dijo Dile a Felipe Vidal que tenemos un producto Bariplex que vamos a estar auspiciando tu programa así es que con eso se pueden tratar las varices Paréntesis Yo puedo decir Por un verano con short Por un verano con short O sea, no le da más que un rostro una pierna Una pierna Ya perdona Perdona Y antiguamente uno se reía Y hombre, qué maravilla El tufo Que en paz descanse Sí o no El chiste de Sandy ¿Se acuerdan? El tartamudo El cangoso de Sandy Bueno, desde el año 2012 existe un concepto que se llama la generación de cristal que coincide mucho a propósito de lo que escribió una filósofa española respecto a que son sensibles que son muy débiles que es una generación que está establecida en la cantidad de años cuando tú naciste y efectivamente existe una mayor sensibilidad en el humor y además con el crecimiento de las redes sociales porque claro uno antiguamente se reía el gangoso se reía el guatón se reía el curado se reía todo lo que hemos hablado pero no había una reacción de las redes sociales y hoy día pareciera que las redes sociales muchas veces son como las policías ciudadanas ¿no? Claro, claro andan ahí a la guay ¿Cómo se te ocurre? Te lo aseguro Claudia que más de alguien va a decir ¿Cómo se te ocurre reírte de las barras de San Felipe? Porque las barras son dolorosas incómodas la gente sufre tiene complejos Exactamente entonces ¿Cómo el humor va cambiando respecto a lo que antiguamente te generaba risa y hoy día te puede generar risa pero uno tiende como a como para reírse para callar tú ves ahora los humoristas en el último festival de Viña no podían hacer chistes de nada ni siquiera políticos porque se metían mucho en política también acuérdate como cambiaron las rutinas para el festival posterior al estallido social exacto ¿Te acuerdas? Lo voy a hacer mucho haciendo humor claro tuvieron que está muy difícil me caes pero creo que igual existe la forma de reírnos de lo mismo pero de otra forma no sé si me explico como riéndose de uno mismo darle una vueltecita también como en vez de reírse de es con que ya suena como casi cliché claro pero yo creo que podemos reírnos de lo mismo pero de otra forma en ese sentido yo creo así como se me ocurre ahora que quien también cambió un poco el humor y marcó un antes y un después fue Jerko Puchento ¿no? sí claro que el bufón de la corte pero que además los chistes eran tan duros tan crueles muchas veces con los invitados que que empezó pasó de ser humor a bullying digamos la gente así lo cataloga independiente que yo pues que me ría ¿cachai? o que nosotros nos riábamos ustedes en la casa igual es divertido pero era bastante crudo su humor digamos y estaba en un puesto ahí en el programa de televisión donde tenías que aguantarte nomás y después que pasaron los años hubo muchos aludidos que empezaron a decir oye quiero que me pidas perdón el actor Daniel Alcaí no quiero que me pidas perdón por lo que dijiste ¿sabes? porque en esos momentos uno no podía defenderse o no te atrevías a defenderte o tenías que aguantar nomás o tenías ahí el humor suficientemente para que le pagaban a los invitados sí claro de una forma de aceptar entonces en el fondo tenías ahí un precio por pasar la humillación pero tenemos mal humor los chilenos y se los pregunta a todos porque la decisión uno ve programas por ejemplo en Argentina se ríen mucho de los políticos descarnadamente de todo y hay humor el humor raciste hay un programa que se llama Rose creo así se llama que transmite en Estados Unidos lo conocen ¿no? no le explico entonces va por ejemplo Demi Moore invitada entonces está Bruce Willis que ahora está enfermo su ex su ex y hay un montón de gente que la conoce ¿cachai? que alguna vez trabajó con ella y la hacen bolsa cuando digo bolsa es que le dicen Demi cómo olvidar el aborto que te hiciste ay pero mentira no y ella ahí ella ahí después Bruce Willis así cuando estábamos juntos estoy inventando sí no claro es súper entretenido pero a ese nivel a ese nivel como cuando le dicen las drogas de Demi Moore te acuerdas cuando te agarré el pelo mientras vomitaba con alcohol y cocaína este gallo de guardián aprenderse a reírse de uno y cuando tú te ríes de uno de uno mismo es lo mejor que te puede pasar y también te das el pie para poderte reír de las demás personas también en el caso tuyo que hace el stand up te es difícil hacer más rutina es súper difícil pero hay más licencias o no pero también uno hace el autobulling ¿cachai? uno parte también desde el autobulling yo me presento desde que soy hijo de ¿cachai? y obviamente la gente se ríe y de ahí empiezo yo a reírme de otras situaciones ¿cachai? pero siempre trato de darle una vueltecita más a todo cuando de repente hay un tema medio sensible no lo tiro al tiro sino lo trato de procesar un poquito más es que ese es el humor que está más permitido hoy en día reírse de uno porque nadie te puede decir napo claro que un poco stand upero claro en el fondo ahí se perdona todo le estás diciendo igual quizá a las personas que a lo mejor se representen contigo pero te estás hablando de nadie más y la gente en el bar disfruta que uno se haga un autobulling disfruta de ese autobulling claro porque también se siente representado con algunas cosas a pesar de que no lo dices sí después con las situaciones como matrimoniales hay hipocresía del país es que en el bar hay mucha hipocresía en los bares sobre todo hay mucha hipocresía si yo me he hecho autobulling ponte tú de que yo me que estoy gorda ya pero como que no soy lo suficientemente gorda pero pan de la acción de cristal entonces como que no soy lo suficientemente gorda para tratarme de gorda ojalá siga así pensando la gente entonces como claro tú dices que eres gorda y que queda para una gorda gorda casi yo me encuentro gorda 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 y dice pero por qué la gorda gorda se vende la gorda y así se lo decía a ver soy y fui obesa además hay que decir otra cosa a propósito que está Julio acá que la rompe con los stand-up ay gracias antes era la era como de los Álvaro Salas que era el chiste corto dar chistes claro caí después pero ahora no ahora el tema es que yo creo que fue corríjame estoy así como lanzando que fue como pionero en eso sin proponerse lo Coco Legrán sí claro en el tema del stand-up el Coco creo que nunca se ha reconocido como stand-upero pero lo que hace el Coco es un stand-up pero absolutamente cierto todo ojo pero nunca lo reconoció pero en ese tiempo no existía el máximo exponente en ese tiempo no existía el stand-up acá en Chile no no pero en Argentina en Argentina sí en Estados Unidos también claro claro hagamos una ronda de chistes fome trajeron todos sus chistes trajeron sus chistes yo soy tan fome que se me olvidan a mí me encantan los chistes fome ¿quién quiere pasar primero? ya ahí da uno vamos Felipe pero párate no yo no atrevo ya yo pero yo ya lo copié a Vino Gordillo ya ya tenía que ser chistes originales de uno o no ¿cuál es mi cámara? vamos todas estaba una señora celebrando su cumpleaños entonces el marido era súper bueno para desinflarse se le salía el apellido sufría fagia sí entonces la señora le dijo por favor hoy día te suplico que no te desinfles adelante de la gente que va a venir a celebrar mi cumpleaños él le dijo entonces ya va y le dice esperate que me entonces le dice están cortando la corta y la señora le dice al marido tírame un pedazo y el marido se le tiró y es un pedazo hay que trabajarlo bueno muy al estilo de la frase un chiste ¿tiene algún chiste para compartir? algo tierno algo tierno puede ser tierno al medio ¿cierto? sí permiso ponle como colores es muy tierno esto ah tierno para el niño que no pueden estar viendo en la canción qué bonito ustedes saben por qué los pollitos cruzaron la calle ¿por qué? ¿por qué? porque la mamá gallina del otro lado de la calle les dijo ¡paca! 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 yo tengo uno tierno yo tengo uno tierno ¿ustedes saben que le dijo una foquita a su mamá? ¿qué? no I love you mother foca ¡ah! ¡qué tierno! Carlos López 1979 y uno de pollitos también súper tierno a ver tranquilo mamá, mamá puedo jugar con los pollitos del abuelo ya pero después deje la pelela donde estaba ¡oh! 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 ¡ah! ¡es tierno! ¡qué agotito! ¡no te sabía ningún chiste! ¡qué asco! no de nuevo un león se comió un jabón y ahora espuma ¡oh! ¡bien! 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 yo igual soy uno de los principales exponentes de los chistes fome ¿eh? ¡sí! de hecho mi referente es Ricardo Manuel ¡ah! ¡gracias! ¡gracias! ¡no se molesten! ¡cámara dos! ¡gracias! ¡no se molesten! mamá mamá silencio por favor mamá ¿qué es el silencio? ¿ya? ¡gracias mamá! ¡oh! 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 simila un chiste fome sí me sé un chiste, pero muy fome muy fome este ojito se lo contaba mi hija cuando era era chiquitita porque él lo contó ya había un negro ¡ah! ¡ah! no, no, no había una pareja que estaba en una plaza ya entonces de repente miran a otras parejas y le dice Oye, ¿por qué tú no me abrazas como todas las parejas? No, no, le dice. Bueno, entonces, ¿por qué tú no me tocas como todas las otras parejas? No, 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 le dice. Entonces, ¿por qué tú no me besas como todas las parejas? Porque somos una pareja carabinero. Se podría darse, pero en el fondo está claro. ¿Otro? ¿Ya? ¿Saben que ustedes qué? Es salvó.